Con la finalidad de realizar una gran fiesta deportiva y una cena de camaradería, el club deportivo Carlos Ahumada Rivero recibió una subvención económica por parte de la Municipalidad de Iquique, que fue entregada por Astrid Abarca en representación del alcalde Jorge Soria Quiroga. Bueno, se ve que nosotros estamos de aniversario cumpliendo 32 años de servicio a la comunidad y le solicitamos un aporte, una subvención al señor alcalde, don Jorge Soria, para hacer nuestras actividades con los menores y jóvenes de la institución. El dirigente deportivo destacó que el club ubicado a espaldas de la cancha del Hernán Villanueva está compuesta por 140 deportistas que tienen entre 5 y 32 años de edad y que participan en 7 categorías de la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur. Durante su trayectoria, la institución de fútbol ha logrado grandes éxitos y solo el año pasado obtuvieron 3 campeonatos. Además sacó toque por el club han pasado grandes deportistas que han hecho grande a Iquique. Bueno, tenemos varias figuras que han salido de nuestra institución. El caso de Rodrigo Uribarren, falleció en la explosión de Esplonor, que fue seleccionado chileno sub-23 y es jugador de Deporte Iquique. Y actualmente el delantero de Deporte Iquique, Manuel Villalobos, que también salió de las divisiones menores de nuestro club. Así que tenemos una cantera y un semillero amplio de jugadores que nutre a Deporte Iquique y a varios clubes de fútbol profesional. Finalmente, Navarro agradeció al alcalde Jorge Soria Quiroga y su cuerpo de concejales el apoyo que siempre han estado brindando al fútbol amateur. Y señaló que este año, 2016, apuntan a seguir formando deportistas de élite y concesiando triunfo para convertirse en una gran institución deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!